bueno muy buenas a todos y sean bienvenidos nuevamente a un vídeo más este muchísimas gracias por estar acá este bueno bryan mira así tenía que quedar mira así es como está ahí ven así como vine a bajar ahí así como vine a bajar dice mira hay gran diferencia mira bryan ya ves pero que como no lo pudiste hacer bien va pero bueno bryan que pasó porque querías que yo activara la cámara ah pues fíjate que lo que te iba a decir yo va de que sacara sacute del chancel pero sabes por qué porque mira pues él se agarra ya más que todo el puesto tuyo a vos porque él dice decir vos hagamos eso no dice él hagamos esto mejor pucha quien es el que manda vos o él yo pero si te das cuenta de que todos tienen que opinar por ejemplo si yo doy una idea por ejemplo yo no defiendo a nadie en lo que estoy este yo no me doy una idea pero si vos este opinas y para mí siento que es la idea es mejor la tuya que la mía obviamente yo voy a elegir tu idea y entonces porque me veniste a la gran regañada el otro día va wendy cuando cute me dijo entra y botas todos los palos él nos explicó el detalle está pero sí porque porque le hiciste caso a cute sabiendo que yo ya te había explicado y yo pido opiniones y cute es el que más ha dado opiniones así honestamente ahora vos y vos pretextos estás buscando que te querés salir o no sé que no igual desde que empecé a estar platicando con la wendy y todo pucha y calcute solo solo broncas es con uno porque ya fuera del trabajo y ya fuera del trabajo ya cuando anda ahí jodiendo y cuando viene anda con la carina va a tirar chifletes pues tal vez uno comprando anda para cenar y él va a tirarle chifletes a mí y a la wendy no se acuerda aquel día que venimos aquí a la aldea a comprar tacos cuando él andaba chupando con la carina ah pues sí pero andábamos juntos riz y riz andaba estaban ellos en una cantina burlándose que querés que te enojado pero sólo qué casualidad va que sólo nos vieron a nosotros pasar a no para encargarse y riz andaba que todos mis ojos pagan impuestos sólo para verlo para un lado no no es el caso porque mira yo ya que andas con la carina a mí me vale riata todo lo que vos quieras hacer con él vale riata y en su caso yo te he ido a llevar a la casa si te valiera riata la mirada y como los miro yo a ustedes que que ni les digo nada ni le ando le gana nada ni les digo nada entonces si va a tirar chifletes ahí con esa carina droga ahí ojalá que se muera ahorita le está mal más días creo que le estás dando deseándole la muerte a la carina más vida le estás dando es cierto pero mira pues vos ven o sea de que por qué querés que lo saque pero por qué si no me salgo quiere que yo me salga de que me saque desde el trabajo si no ya eso ya lo platicamos con la wendy ya de que si no saca sacuta no salimos los dos con la wendy cierto wendy ve estás loco y no así me había dicho pues wendy yo no me salgo ve y no así me había dicho yo lo único que te dijo Michael es que yo yo ando trabajando no le ando diciendo cosas a ellos si yo lo que le dije a Brian ese día que viniera a hacer eso pero si él no entendió ya le habías explicado pero no ha sido solo ese día no ha sido solo ese día no es que yo me crea que yo ando con Michael y yo me crea que me has estado tirando chifletes ahí no hombre eso no yo con usted me llevaba bien bien hasta que se fue hasta que le quitaste a la wendy ah con la carina si de ahí que iba a andar con la wendy que pucsica solo huecajaces ahí no muchachas esta jodida la situación porque tienen que agarrar la onda a todos Brian es el que solo va a gozar como que yo así le ando diciendo yo se si se revuelvan con la wendy o no la culpa tengo yo todo el tiempo yo no dice cute usted pero es que el detalle mira pues si yo no saco a cute que te salís vos no me salgo yo y la wendy ay que mire ella si se quiere seguir viendo con cute y que mire yo ya le habia platicado ya ya le comente ahí unas cuestiones a ella a buscar el trabajo en otro lado la culpa caíste ahí pegadita y con ella ahí ahí parecen chorizo entiendo que ella andan pegado y eso te da envidia a vos envidioso no es para envidiar ni que buenas cosas tiene usted para envidiar ay 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 pues si no es el envidio a nadie vos pero si esta esta complicado porque yo siempre les he dicho muchachas que se lleven este compañeros de trabajo ya fuera del trabajo oye vamos bien excelente papi igual es ese malentendido entonces porque cuando anda bolo ahí solo tirándole chifletas a uno que tipo de chifletas te tira? ah si me dice que mira lo que desaprovechaste lo que perdiste si yo estuve con él otro día que te mire bolo que te andas matando ahí ni te voy a andar recogiendo ahí que es cierto se queda tirando hasta aquí pero aun así usted lo tiene en su casa en mi casa no hay una macas o que vayan afuera 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 adentro esta la macas no se puede sacar para afuera y aunque llueva ahí lo deja hay una cocina una cocina bueno ya yo no se realmente ustedes afuera dice adentro esta la macas yo creo que los dos estapan la misma chamar y si nos tapamos que tiene pues la cosa que estamos gozando la cama aquel de joven ahora pues si gente gocen la cama hombre primeramente yo voy a tener una mía también y no solo ustedes igual yo primero también yo voy a sacar a mi moto una moto una moto vamos a sacar saquenlo ya cuando hacemos y a nombre de quien saldría la moto de la wendy si ajá porque si ese se quiere irse se vaya aunque no esta puramente en la casa pero pero esta ahi osea por lo menos en el corredor dejalo y vas que carrileado los vas a sacar yo de mi terreno yo estoy dando vueltas yo para ay 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 si no te llegamos a dar vueltas allá nosotros vueltas damos ahí todos los días si por si vos vas a llegar a dar vueltas ahí nosotros te jalamos ahí damos vueltas de todo el terreno ni miyo que eso nada mas me lo dieron ahí para que yo viviera pero vos aparte de esa tenes un terreno este propio parte de donde esta ahí la casita donde esta la de lamina como de ahí que me quitaron esa casa ni me quitaron ni una mano ni un pie para seguir yo trabajando y que sea poquito por poquito voy a ver que hago yo para no toda la vida voy a estar metido donde la carina también si es cierto si porque cuando ella se aburra ya no tengas peso te manda la mierda que sabes vos si no me vas a mandar en estos días la mierda que no le dije nada que dijo que estaba mal si es cierto pero mira pues yo ese terrenito no lo conozco yo tal vez vamos a echar un vueltas al rato ahi esta el terrenito ahí osea que ahí donde estan ellos osea osea que va a ir y si va a ir a ver me quiere osea que voy a estar yo bañandome padre del cuerpo jajaja pero osea de que ese terreno este donde esta la casita osea solo te lo dieron como que para que viviera nada mas como prestado nada mas que el dia que yo no quisiera estar ahí recoger eso y pasar a mi terreno pero si tenes uno propio tu lugarcito ah ya 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 ah entonces tronaron estos porque tronan porque si yo le digo así a mi mamá que mi mamá ya no voy a estar viviendo yo ahí porque no le he comentado mire que lo que hacen ahí pata le va a meter en el trasero y le manda la chingada si es cierto es cierto pero que puche que tiene la Wendy we ya esta embarazada ya le dejaste embarazada si es de Brian le dice Brian eso o no Brian esta diciendo que esta embarazada es el si asi esta diciendo Brian que gana de miar tengo que estoy enfocando por aca fue gana de miar y va de vomitar esta ahi para la cara Wendy gana de miar y asi puesto el pantalón si ahi se va a orinar en el pantalón pero que se ríe usted mira Wendy y usted tambien que no me puede defender bien bien ni mal pues si entonces Brian y Wendy ya estan sabidos de que ahi es el lugarcito retito menos los van a mandar a la porra yo le dije a la Wendy que al rato que nos viniéramos para aca para mi casa para tu casa si para mi casa dice si es esa montonado esta tambien ahi con su tia no digas para mi casa jamas yo vivo aqui arriba para que llévenme quiero ir a comenzar a su casa un dia de esto vamos a venir pero de una vez con todas las cosas para dejar tranquilo a Kuti ahi ahi con todas las cosas dice que con todas las cosas como que me compro bastante solo con su ropa ahi solo con su ropa y la refri nada mas no yo ahi me voy a quedar no porque si le dicen que se saca no porque la van a sacar con policia la van a ir a sacar porque la ley no es terreno no es terreno suyo si porque nada mas se lo prestaba le dieron a mi el tiempo que yo quisiera vivir de ahi mi terreno esta esta aparte va vos no pues eso esta bueno que tenga su terreno aparte dijo porque imaginate por cualquier cosa te trasladas ahi por ejemplo por lo menos una casita lana no hay ningun problema yo tambien puedo cerquitar esa casa y pasa a donde te la de Kuti para dejarlo asi como me echo a la calle asi que se quiso es que alla y puede llegar yo le dije que yo salio ya te esta llamando como ya dijiste que tenias terreno ya la gente ya te esta llamando como que diciendome asi me hace apachandome en ojos y sonriendome por mi me puede apachar los tres ojos los tres ojos los dos de arriba cuantos ojos me ha contado pa? jajaja asi me hace mira asi pone asi atras de Brian apachandome así me hace si Brian bien cuenta a vos cree que con esa sonrisa que me esta haciendo ahi te va enamorar otra vez ni siquiera le he dirigido la palabra otra vez yo le dije que si yo salgo de esa puerta no regreso le dije voy a regresar solo por mi moto y ya regresé yo se que voy a regresar pero va a ser muy tarde porque pues ella le dio agua de calzon o que? no agua de calzon no? no pues si porque dicen que cuando le dan agua de calzon se dice que regresa el siguiente que? ni que fuera una reina para regresar no me recuerdo no se recuerda que ella le hizo pero bueno entonces mira pues Brian este volviendo al tema este yo no osea yo no pierdo esa cara a nadie lo que Brian quiere es que yo mas que todo me esta tirando asi chifletas o habladas asi que que piensa que me voy a asustar que yo voy a salir me va asi ay mira maico yo no me gusta como te dicen a mi risame lo que me estan diciendo ellos como lo que me pagan los bonos mira pues Brian yo no pienso sacar a ninguno pues yo te voy a ser honesto yo no pienso sacar a ninguno y pues como te digo yo lo que quiero que se traten como compañeros de trabajo no como amigos porque son casacas como compañeros de trabajo ya fuera del trabajo ya mira que hacen verdad ay mira si se quieren montarriatas pues si pero este en el trabajo pues traten de llevarse pues bien verdad porque tampoco quiero que hacen uno por otro lado y otro por otro lado no ah este mala onda pero este yo no voy a sacar a ninguno te lo dejo claro aca verdad porque a mi todo me funciona si no me funcionaria pues osea ya yo siento de que esta persona ya hasta aqui llego pues yo mismo le diria en este caso yo tampoco te voy a sacar a vos ni a Kuten ni a la Wendy pero tampoco les obligo a que esten aca si ustedes tambien quieren decir miren yo hasta aqui llego pues diganlo tambien verdad porque este yo no tengo obligado a nadie aca si ustedes quieren retirarse pues estan en todo su derecho y ya osea que mas da pero bueno entonces yo voy a dejar este video por aca Brian te aclaro esto para que despues no hayan malos entendidos y bueno entonces sin mas que decir pues nos vemos hasta la proxima